Vamos a hablar de otra época donde muchos de ustedes vivieron esa transición cuando murió Franco y llegó la democracia. Vamos a analizar hoy aquella transición que hicieron los españoles, si se hizo un esfuerzo por aceptar las ideas, si realmente se unió a todos los españoles y si a lo largo de este tiempo los españoles a lo mejor piden otra transición o no. Y si así fuera, ¿cómo sería? Vamos a hablar de la transición. Nos acordamos de algunas cosas. Ya, ya, pero... Señor Bolaño, ¿usted qué hacía el día que murió Franco? A las 8 de la mañana estaba en Plaza de Cataluña porque aquel día empecé a trabajar, con 15 años. Los ciudadanos han hecho un grandísimo esfuerzo, hay imágenes mucho más bellas que esas y tiene un país muy valiente que avanzó mucho, que cambió muchísimo y por eso hay que pelear ahora. Y la transición de ahora, la que tendría que hacerse ahora, yo no creo que sea una transición en sí misma, pero sí creo que este país tiene que entender perfectamente, saber y delimitar qué es territorialmente, qué es como país y en este momento si hay una transición es una pregunta. ¿Qué quieren los españoles? ¿De qué manera quieren ser gobernados? Y nos vamos a preguntar también, ¿quién dio más? ¿Quién se dio más en aquella época? ¿Quién dijo, bueno, va, vamos adelante, ya cedo yo? ¿Y si eso ahora sería posible? Albert. Bueno, primero en cuanto a la transición de aquel momento que aún no vivimos, lo que conocemos y que hemos estudiado, yo creo que el objetivo de aquello era pasar de una dictadura a un sistema democrático. Por tanto, objetivo cumplido, bien hecho está. A partir de ahí podemos tirar de errores, de aciertos, de personas, de personajes, de sombras, de luces, pero creo que el objetivo por lo que se estudia la democracia, la transición española en todo el mundo, es por conseguir pasar de una dictadura a una democracia de forma pacífica y democrática en un país y votando. Eso va a pasar en muy pocos países del mundo. Segundo, hace falta una transición ciudadana, ya. Es decir, en este país yo creo que sí que hace falta. Y la pregunta es, ¿tiene la culpa de toda la Constitución? No. Yo lo digo claramente, esta Constitución, soy de los que pienso que tiene que tener enmiendas, como toda Constitución, pero no se trata de culpar al texto. Aquí son personas, partidos irresponsables, jefes de Estado, gobiernos, partidos políticos, los responsables de la degradación del sistema democrático que tiene que acabar su etapa. Para que esto no siga degradándose hay que empezar una nueva etapa y yo creo que ahí hace falta reformas de dos tipos. Primera, el sistema de partidos que nace en la transición. Si nos vamos al constituyente, dicen que aquel sistema era transitorio y que por eso en aquel sistema se hizo una ley electoral muy cerrada y muy cerradita para los partidos. Por eso tenemos secretarios generales que deciden todo en este país, y cuando digo todo es todo, hasta quien dan las uvas en Televisión Española, o a quien ponen al frente del Tribunal Supremo. Y segunda parte, separación de poderes. Es decir, si no separamos los poderes que se autocontrolen dentro del Estado, esto no funciona. Y yo creo que eso se puede hacer cambiando tres leyes básicas, ley de partidos, ley de financiación y ley electoral por un lado, y separación de poderes, ley del Consejo General del Poder Judicial. Resumen, con esta constitución, con ganas de hacer las cosas de otra manera, con partidos políticos abiertos a la ciudadanía y responsables políticos de otra etapa, yo creo que se pueden arreglar las cosas sin hacer una nueva constitución. ¿Que se puede hacer una nueva constitución? También se puede, ¿por qué no? En Finlandia la... perdón, en Islandia la han hecho, ¿no? Pero claro, cuidado con abrir los melones sin tener las soluciones, porque claro, abrir en canal un país con seis millones de parados, y con la crisis política y económica que tenemos sin saber qué queremos, eso puede ser incluso más delicado que en una transición que conduzca un sistema más democrático, más fuerte, y más poniendo al ciudadano de protagonista de la vida pública. Yo creo que se ha acabado el darle el protagonismo a supuestos héroes, o a supuestos que llevan corona, o a supuestos superdirigentes políticos. Superman no existe, es un cómic, y lo que existe son personas con ganas de hacer las cosas de otra manera. Y en ese sentido me parece que hoy hay gente en este país con talento, no solo en la política, en muchos campos, que pueden estar al frente de eso. No estoy de acuerdo, o sea, no estamos en un proceso constituyente, pero sí que hemos de afrontar los problemas que tenemos. Sistema de partidos. ¿Por qué se hizo así? Porque los partidos no existían. Eran muy débiles. Y para consolidar la democracia necesitabas tener unos partidos que se fueran consolidando. Tenía sentido. Ahora vamos a abrir los partidos. Ahora ya eso no funciona. No funciona. Luego, ¿qué hemos de afrontar cosas? Hemos de afrontar cosas como la modificación de la ley de enjuiciamiento civil por el tema de hipotecario hasta la separación de poderes. Realmente, es necesario que siga la Audiencia Nacional. Porque antes, en el debate de antes, acordaros que un señor dice, los jueces estrella. Oiga, pues mira, yo quiero jueces, no jueces estrella. Y que hagan las cosas. El espectáculo de esta semana de Ruth y de Gómez Hermúdez. Bueno, y Garzón en su momento. Un matiz, perdonad, porque conozco un poco el asunto. El problema es el reparto de los asuntos en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es ejemplar, estudiada en derecho comparado por muchos países, como un lugar donde se centraliza una serie de delitos para no estar en el poder local cercano. Narcotráfico, terrorismo, es decir, digo por separar algo. Y luego duró su tiempo, hubo sus muchos problemas, sus muchas tensiones. Pero se abrió el debate que hoy, Toni, no está abierto. No está abierto. Hoy no se quiere abrir el debate de las reformas. Pero no se quiere abrir por una razón que tú mismo apuntabas hace un momento. Porque como se abre el debate de las reformas, aquí van a haber 800 que opinen de mil formas distintas. Y en este momento... Pero hay que hacer una hoja de ruta. Efectivamente. No pasa nada por cambiar las cosas. Y desde luego, la reforma de la ley electoral, la limitación de mandatos y las listas abiertas. Y todo eso que reclama la gente a gritos, ¿sabe usted por qué no lo tenemos? Porque hay dos partidos mayoritarios que son los que tienen que mover eso. Y no lo va a hacer porque no les interesa a ellos. Lo que sí que es cierto es que este es un país que ahora está en Europa. Somos un país que tiene posibilidades. Somos un país que más allá de la situación que estamos viviendo, pues oye, da confianza para invertir. Y me parece que esto no lo tenemos. Un minuto, nos vamos. Sí, a mí me parece que hay una... Decimos, ¿por qué no pasa lo de la transición ahora? Yo creo que hay dos motivos. Primero, no hay un enemigo exterior que era el franquismo, que une a toda la sociedad y a la inmensa mayoría de demócratas para decir, oye, esto va en serio, es una oportunidad de tener democracia. Y por todo, todo el mundo se pone de acuerdo, tiene un sentido. Y segundo, porque hoy tenemos un sistema, lo hablamos antes, de partidos, en el que hay gente que tiene mucho a perder si opina libremente. Es decir, Suárez, Felipe González y otra gente de aquella época era gente básicamente libre, que hacía un servicio a su país y que, por tanto, decía lo que pensaba. Si hoy todas las personas que están dentro de los partidos, especialmente los que son, gobiernan o tienen puestos de responsabilidad, pudieran decir y hacer lo que pueden decir en privado, este país quizá cambie. El problema es que hoy hay un sistema en el que hay gente que entra en política, no todos, es verdad, pero sí que hay mucha gente, básicamente como una profesión, como otra cualquiera. Y yo creo que esa es la diferencia entre los líderes de aquel momento. No es que fueran más listos, más altos y más guapos, es que este sistema actual ha hecho una especie de, vamos a hablar claramente, una especie de mediocridad generalizada en la que la gente no dice lo que piensa o vota contrario a lo que piensa. Y eso provoca que no haya alternativas. Albert Rivera, muchas gracias. Alcalde de Badalona, señor Xavier García Albiol, también muchas gracias. Ramón, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Señor Golaño, muchas gracias. Te espero también la semana que viene. Gracias.